Hola chicos, ¿cómo están? Recién me recomendaron una página Me recomendaron una página ahí por Facebook Para poder retirar, va más bien como minar bitcoins Y nada, también tiene un programa de referidos Que te da creo que el 20% de lo que retiras a referidos tuyo Y bueno, lo que tendríamos que hacer es acá en menú Entramos ahí en menú, luego nos vamos a caja de criptomonedas Nos vamos a caja de criptomonedas Y acá estamos y tenemos que esperar que se llene esa caja Y si esa caja se llena cada una hora por ahí Cada una hora se llena y le das retiro A cualquier billetera de criptomonedas Creo que es así, no sé, tengo paja porque me averiguó un poco Así que se las dejo para ustedes a ver qué onda Si averiguan mejor y me ponen en los comentarios Qué es lo que realmente hay que hacer Porque me parece que para jugar Estiré como imágenes de casino o algo así es Pero te da para retirar esto como si fuera que estás minando Así que nada, fíjese si quieren averiguar Y me ponen en los comentarios Qué es lo que realmente hay que hacer Gracias 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 Gracias